Damas y caballeros, continuamos aquí en el show de Nelson Variedad de la Televisión Dominicana y en esta ocasión nos hacemos acompañar de nuestro querido doctor Santiago Núñez. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido a su casa, bienvenido a su hogar. Ah, gracias, honrado por esas palabras, Nelson Javier, feliz de compartir con la República Dominicana entera y un poco más allá. Hoy hablaremos un tema sumamente interesante y por lo que se nota al momento de usted definirme, dicho tema es algo, un mal común, por decirlo así, más común de lo que se refiere. Frecuente, no debiera ser, pero frecuente, ciertamente. Hipotiroidismo como causa de osteoporosis en jóvenes. En jóvenes. En jóvenes. Cuando se habla de osteoporosis o déficit de la densidad ósea, uno dice, bueno, una persona que no ha hecho ejercicio, que no se cuida y que ya pasó de los 60 años y ya tiene osteoporosis, pero hoy día en la clínica de dolor estamos teniendo una gran incidencia en muchachos de 27, 28, 30, 35 años con déficit de la función hormonal, que es el hipotiroidismo. Ok. Que se aloja obviamente en el área de las tiroides. O sea, que está aquí debajo de la glótis, aquí debajo del catílico tiroides, cricoides. Debajo de la garganta por ahí. Sí, 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 sí. Y entonces, lo que nos extraña es lo siguiente. Ajá. A esa persona se le hace un perfil tiroideo, TSH, hormonostimulante de tiroides, T3, tetrallodotiroxina, T4, tetrallodotiroxina, T4 libre, y están normales. Sin embargo, uno encuentra el paciente que va a la clínica con dolor en todo el cuerpo, cuando le manda hacer una resonancia o una densitometría, que es el estudio específico para medir la densidad ósea, se encuentra que tiene déficit. Y que este joven, además, tiene una artritis degenerativa, donde los cuerpos vertebrales ya tienen lo que se llama déficit en saca bocao. Es decir, que ya están perdiendo la estructura normal anatómica del cuerpo vertebral. Entonces, doctor, ahora dominicaníceme esa parte. Vámonos a lo llano, explíquemelo a lo llano. Una gente joven con los huesos de una gente vieja, como le digo yo. Doctor. Que entonces tenemos que buscar, y ahí viene el ejemplo. Señores, todos los endocrinólogos saben lo siguiente. Ajá. Paciente diabético tipo 2. Sí. Que es el paciente que hereda la diabetes. Usted le determina insulina basal, es decir, los niveles de insulina en sangre están normales. Sin embargo, como el azúcar tiene manifestación cuando se sube, el paciente comienza a orinar mucho, le da mucha sed, te come mucho, rebaja de peso a pesar de eso, y se le confirma diabetes tipo 2, aún teniendo la hormona que se encarga de transportar el azúcar hacia el interior de la célula. Ok. Entonces, la pregunta nuestra es, si existiéramos en un país donde se investigara, y esto está en el mundo entero, la cosa es que la medicina occidental solamente le preocupa una cosa, que deje dinero y que se jode el paciente. Ok. Entonces, estamos en presencia de que la hormona tiroidea o las hormonas tiroideas, que son las encargadas de recactar el calcio, me explico. El calcio es un mineral o un catión, un anión que es el potasio, sodio, potasio, magnesio, cloro. Lo que se llama repolarización se usa para mover los intestinos, para la contracción cardíaca, entonces se saca de los huesos, se descarga, pierde la función eléctrica, y luego tiene que venir la hormona y recaptarlo y volverlo a pegar a los huesos. Ok. O sea, como que se transforma para que sirva para los huesos. Que vuelva otra vez a su lugar de origen. Al lugar que le compete. Porque se saca de los huesos, se usa como electrolito, como si fuera un inmensa cargador de pilas. Ok. Se cogen las pilas, se usan eléctricamente, se descargaron y se vuelven y se ponen en el cargador. Exacto. En este caso el cargador son los huesos. Ajá. Y el calcio es la pila. Exactamente. Ok. Entonces, perfecto. Lo que está ocurriendo es que las hormonas no están funcionando y se está perdiendo por la orina. Están descargadas las hormonas. Entonces se pierde el calcio por la orina y al no tener calcio suficiente y no tener hormonas funcionadas, usted lo ingiere en brócoli, lo ingiere en coliflor, lo ingiere en fruta fresca. En todas esas formas se ingiere calcio, pero el calcio no se absorbe. Doctor, una persona que sufra, un joven, mejor dicho, para ya encasillarlo ahí durante el tema, un joven que sufra de hipotiroidismo como causa de osteoporosis o osteoporosis en general, ¿cuáles son esos síntomas claves o alarmantes que el paciente debe sentir o tener para que sea diagnosticado con este mal? Ah, clínicamente, excelente pregunta. Ah. Un muchacho joven que practica deporte, yo tengo allá en la clínica un muchacho que está en una academia para, 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 lo están valorando porque es un excelente jugador. Ok. Y me lo llevan porque tienen que suspenderle los ejercicios por el dolor en el cuerpo. Ok. Cuando le mando a hacer una resonancia magnética cervical, resonancia magnética nuclear cervical, encuentro que los cuerpos vertebrales están desgastados y tienen 20 y pico de años y su hueso tienen 45, 60 años. ¿Cuáles son los factores principales que podrían afectar a los huesos de una persona joven y que podrían causar este desgaste? Bien, los factores generales, pero se los decartamos todos, fiebre reumática, artritis reumática, donde está el factor reumático positivo, trastorno inmunológico como el lupus eritematoso sistémico, decartado todos. Eso no lo entendí, repita, trastorno. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inmunológica en donde ataca el cuerpo hacia sí mismo. Ok. Esa es una enfermedad mortal a largo plazo. Fuera de las enfermedades, doctor, ¿existen actividades o estilos de vida que podrían hacer que una persona sufra de estos males? O sea, la alimentación desorganizada, exceso de ejercicios o falta del mismo, etcétera, estrés acumulado. Acaba, sí, si tuviera, perdón, sí, porque dio, diste en el clavo. Señores, el 90% de lo que venden de los alimentos, que no son nutrimentos, la diferencia entre alimento y nutrimento es, usted se come una zanahoria, eso le llenó la barriga y culturalmente eso nosotros lo comemos, eso es alimento. Ahora, que esa zanahoria tenga vitamina D, vitamina A, vitamina C, que son los nutrimentos, es otra cosa. Ok, entonces, la falta de nutrimentos o nutrientes de los alimentos que nosotros consumimos al día a día. Exactamente, producto de la transgenia, de coger el gen del crecimiento de un plátano, de un maíz, e insertárselo genéticamente a la zanahoria, cambia la composición atómica, el cuerpo no lo registra como zanahoria, come zanahoria, pero el cuerpo no absorbe los nutrientes. Ok. Entonces, esta persona que hacen ejercicio, como ese joven, y tiene desgaste. Hemos decidido, quien les habla, 37 años en el ejercicio e investigando, perteneciente a la Sociedad Española de Dolor y varias sociedades de investigación. Tengo dos conclusiones humildemente. Una, las hormonas tiroideas están alteradas químicamente. Aquí no tenemos lo que se llama laboratorio atómico para determinar que una cadena de nucleótidos, que se llama hormonas, haya tenido, que se parece al genoma humano, haya tenido un cambio y que como consecuencia tenga cantidad de hormonas, pero no funcione. Ok. Y la segunda es la transgenia, la alimentación que nos nutre. Ok. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en la clínica de Dolor es, como hacen los endocrinólogos con el paciente diabético. Tiene insulina de buena, de mucha cantidad, pero no funciona, la azúcar alta, y le ponen su pastilla y le ponen su insulina si lo necesitan. Nosotros estamos supliendo las hormonas levotiroxina y estamos teniendo resultados, además de la infiltración de hemoderivados. Bueno, doctor, las personas que quieran conocer un poquito más de la clínica del dolor, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, o busquen en Google ahí, doctor Santiago Núñez, que todos estos temas están ahí. Y además, si quiere hacer su cita, 809-626-6755. O busquen en Google, clic clínica de Dolor, doctor Santiago Núñez, hasta un GPS una vez lo lleva hasta la puerta de la clínica. Como tiene que ser. Seguimos con más del show de Nelson Verdad de la Televisión Dominicana. No le cambies. Seguimos con más del show de Nelson Verdad de la Televisión Dominicana. Gracias.